Buenas tardes, soy Valera Rubio Lázaro y bienvenidos a la presentación de mi proyecto de investigación titulado Influencia de la formación en los géneros musicales escuchados por adolescentes. Lo que acaban de escuchar son dos tipos de música, como habrán podido comprobar, muy diferentes. El primer fragmento musical que les he puesto pertenece a la Marcha al Cadarso dentro de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que sería modelo de música clásica, y el segundo a Tu Merced de Bad Bunny, que sería modelo de reggaetón. Con este ejemplo he pretendido acercarles de manera clara al propósito que persigue el propio título de mi trabajo, que es demostrar si realmente la formación musical recibida influye en la apreciación de diferentes géneros con todo tipo de orígenes y sonoridades en los adolescentes. Para la realización de la memoria, primeramente hubo que definir qué se entiende por formación musical, seleccionar 15 géneros diferentes que aparecían en diferentes encuestas, como puede ser la encuesta de hábitos del Gobierno de España en el curso 18-19, seleccionar una canción de cada género para meterla en la encuesta y finalmente realizar la propia encuesta y sacar conclusiones y datos. Es en los tres puntos centrales que les he comentado donde se encontraron las mayores dificultades. Las mayores dificultades, como les he dicho, son las siguientes. La primera es el espectro tan amplio de sonoridades que presentan algunos géneros, como pueden ser la música clásica, música folclórica o étnica, ya que la parte seleccionada puede no ser con la que se identifican muchos oyentes, por lo que esto ha podido afectar a las posteriores respuestas a la encuesta. Otra dificultad ha sido la escasez de trabajos que traten de manera amplia el origen y, sobre todo, las características que definen a los diferentes géneros, ya que muchos lo hacen desde un punto de vista muy específico, como por ejemplo, tratándolo desde cómo afecta en un...